En Valor Analítica hablamos con Fec Escajadillo, fundadora de Bling Bling, un emprendimiento peruano que se dedica al diseño y posterior fabricación de accesorios con estilo funky. Este emprendimiento busca transmitir un mensaje de inspiración musical, búsqueda de amor propio, uso de la tecnología y aceptación de la diversidad en todo el mundo. Bling Bling me hace en realidad, estando aburrida, decidí grabarme para grabar mis reels, para grabarme mis historias y me había colocado unos accesorios que había tenido empolvados, guardados hace mucho tiempo, que eran sumamente grandes y eran de metal y me los había puesto y dije, ay, me estaba emocionando, me estaba arreglando y en eso me di cuenta de que a los 10 minutos ya me había empezado a doler todo el cuello, toda la parte de atrás de la cabeza, las orejas, me sentía sumamente incómoda y no podía grabarme. Y estaba justo con el iPad y con mi lápiz y papel y empecé a esbozar porque dije, soy diseñadora y si hago estos aretes pero con este material que no es tan pesado que es con la impresión 3D, me puse manos a la obra y empecé a desarrollar formas geométricas simples para poder entender cómo era que estas argollas encajaban en mis propias orejas. Y empecé a hacerlo y me di cuenta de que no tenía nada de peso y me había emocionado la vida y dije, ay, y justo estaba escuchando a Rihanna, Doja Cat, a Beyoncé, entonces yo me sentía sumamente empoderada. Para esto me emocioné tanto y básicamente esas formas estaban guiadas por ritmos y patrones en los cuales me guié que me permitió crear la música que en ese momento estaba escuchando y así empezó a nacer la primera colección que llamé Stay Divine, como que siempre siéntate divine porque así estemos pasando por la pandemia, así estemos pasando por momentos extraños que la pandemia nos trajo. Decidí seguir arreglándome y seguir desarrollando cosas ya que en ese entonces, cuando había empezado la pandemia, mis principales proyectos como diseñadora de interiores se habían atascado, se habían cancelado, entonces sin querer queriendo en realidad terminé creando una marca que me está brindando y abriendo las puertas para llegar a muchas más personas. Fek, ¿podrías explicarnos un poco mejor qué es eso del estilo funky? Lo que pasa es que a mí la música que predomina para crear esos accesorios es el estilo funky que tenga la música mucho groove y van de distintos estilos musicales pero todos tienen el funky dentro, como las de Bruno Mars, Beyoncé también, Rihanna todas tienen ese ritmo muy marcado del funky presentes en todas sus canciones y realmente el funky es lo que me termina moviendo un montón junto con la cultura urbana es una fusión en sí y bueno, la búsqueda del amor propio y el uso de la tecnología es por eso que al final me di por el eslogan que en una de mis siestas se me ocurrió porque ya estaba empezando a crear la marca, el logo y me faltaba un pequeño eslogan que transmitiera lo que yo estaba sintiendo y por eso quedó como inspirado en el funk, love and tech. ¿Cómo es el proceso de la impresión en 3D? ¿Qué materiales utilizas para elaborar estos productos que posteriormente distribuyes con BlinBlin? Yo en realidad tengo un mini laboratorio donde trabajo con impresoras 3D FDM que se utilizan rollos de filamento en PLA, ABS, nylon y esos fueron mis primeros materiales con los que había empezado a prototipar sin embargo, ya en la búsqueda después de crear la primera colección con estos materiales decidí investigar más y me di con la sorpresa de que se utilizaban otros tipos de materiales para la impresión 3D de los diseños de joyería y entre ellos está la resina, la impresión en resina se llama SLA y la impresión SLS La impresión SLS todavía no la he podido utilizar yo, pero sin embargo en otros países sí lo están haciendo Aquí en Perú decidí vender una de mis dos impresoras en realidad de filamento de tipo FDM y me compré mi primera impresora de resina para poder prototipar, seguir diseñando y poder crear por mi cuenta estas piezas mientras estaba en el proceso de mejora de estos productos nuevos que empezaron a llamar la atención en mi comunidad, en mi comunidad de Instagram sobre todo ¿Y a la fecha a dónde se están distribuyendo los productos de la marca? A través de Instagram me pude contactar con distintas empresas y personas entre ellos influencers y empresas que les llamó la atención mi estilo y la forma en cómo empecé a comunicar Limp Limp que fue lanzado ya oficialmente el 18 de marzo del 2021 porque todo el 2020 fue la fase de prototipado, de mejorar el producto y cuando yo lo lancé en marzo del 2021 me contacté con empresas de Japón con una empresa de Japón que se llama Septem y ellos me brindaron esta opción de representarme y soy una de las primeras, soy la primera marca en realidad de la familia Septem latinoamericana en formar parte de estos grandes diseñadores que son de todo el mundo somos ahorita 10 y gracias a ellos llegué al mercado asiático se distribuyen, se venden los accesorios, bling bling entre otros en tanto como en Japón y en Corea y ya se está abriendo más paso a otros mercados dentro del mercado asiático y eso me emocionó un montón porque eso sucedió a los 6 meses de haber lanzado mi marca fue como que en marzo y en agosto firmé contrato con ellos y fue de emoción increíble, no lo podía creer y luego de eso me habían contactado de Estados Unidos, de California la empresa Imaginaria, donde Julia David se contactó conmigo y también me quisieron representar en Estados Unidos para esto, para el mercado más del metaverso que el físico fue demasiado increíble, pero eso si se logró este año que se contactaron como que en el mes de febrero y no lo podía creer para esto, quienes me han abierto más la puerta para llegar más al exterior, al mercado internacional ha sido Tazarte, un influencer increíble que es de la comunidad LGTBQ y con él, me abrí más las puertas porque él tiene una llegada de casi un millón de seguidores y en Instagram tiene como 60 mil seguidores y como inspira un montón y nos comunicamos bastante similar somos bastante artísticos hicimos un super match y ahí fue cuando empezó esa revolución increíble que se dio en la marca en Blin Blin porque llegué a personas de España, de Costa Rica, de Alemania también de Japón a todos sus seguidores y muchos peruanos empezaron a notar más la fuerte acogida perdón, me acogieron en realidad aquí en el mercado peruano se empezaron a contactar marcas peruanas para realizar colaboraciones se comunicaron también de Colombia, de Argentina de Brasil si no me equivoco también de Venezuela y de Estados Unidos unos tres países como Miami, California y San Francisco y yo de verdad que no podía creer lo que estaba sucediendo es la primera vez que creo un producto donde termino transmitiendo mi verdadera personalidad desde que fundan la marca ¿cómo ha sido el crecimiento de Blin Blin? y también me gustaría saber ¿cuál ha sido el papel que han jugado las redes sociales de Meta en este propósito? la primera fase del crecimiento de Blin Blin ha sido por la parte orgánica y con la publicidad pagada casi todos venían a través de Instagram más que de la misma página de Facebook o de las otras opciones que te da también Facebook para poder colocar tu publicidad a través de redes sociales por ejemplo actualmente el Intran61 o sea, ahorita hay publicidad pagada para que puedan llegar hacia la página web y puedan realizar las compras porque ya tengo página web con carrito de compras y ellos perdón y las personas con las que he trabajado para poder realizar esta publicidad pagada hemos elegido distintos tipos de targets como nuestros clientes ideales para ver cuál nos funciona más y quiénes pueden llegar más rápido de nosotros ¿no? el 61% actualmente viene de Instagram los otros vienen de Facebook por WhatsApp cerramos las personalizaciones porque los accesorios vienen ahora personalizados entonces las personas cuando quieren saber de qué color lo quieren si pueden personalizar las medidas como por ejemplo con el tema de los brazaletes esa parte más personalizada la manejo solamente por WhatsApp de ahí la parte de los reels y por medio de las historias es donde más me comunico con mi comunidad que se está fortaleciendo un poco más y les agrada el hecho que se sienta todavía de una forma bastante humana en poder comunicarme con todas las personas que quieren adquirir los bling bling y en línea con la pregunta anterior ¿qué han significado las redes sociales de meta para bling bling? bueno la verdad es que las redes sociales actualmente es la mejor forma de poder llegar a tu público objetivo con tienes que igual seguir experimentando pero en mi caso yo sigo experimentando desde que nací la marca para descubrir realmente quiénes eran mis clientes ideales y a quiénes debo llegar y lo que me ha permitido eso así como también llegar a otros mercados internacionales como el de Japón el de Estados Unidos a este influencer que es de España ha sido todo a través de las redes sociales Instagram y Facebook me han brindado esta posibilidad realmente que para mí sí es muy grandiosa realmente las redes sociales a mí me han abierto las puertas a este mundo tan increíble que no lo conocía y que si no fuera en realidad por ellas no lo hubiese podido revisar la idea de darker las redes sociales a la pantalla entonces me sightsemos y eso as resto enfoque meto